Música Buen día hermanos, saludamos, lo bendecimos Es para nosotros un gran placer y una responsabilidad compartir con ustedes lo que el Señor ha estado trabajando en nuestra vida Y hoy vamos a estar leyendo un pasaje en Mateo 7.24 Si bien es un pasaje que hemos estado trabajando en este tiempo Pero bueno, el Señor nos continúa hablando Y dice en Mateo 7.24 Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Y soplaron los vientos y azotaron aquella casa La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica Es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa Esta se derrumbó y grande fue su ruina Vemos la importancia de oír la voz de Dios Cuánta importancia está en oír y ponerla en práctica, dice la palabra Y bueno, queremos dejarlo en esta mañana eso De poder escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica Ser hombres prudentes Dice que edifican la roca Y sabemos que la roca es Cristo Tener ese fundamento que es Cristo Y no ser como este hombre insensato que construyó sobre la arena Si no tenemos en Cristo nuestra vida Yo creo que vamos a ser como las olas del mar Que vamos a ir para aquel lado que el viento sople Si no ser hombres prudentes Escuchar primero y después ponerla en práctica Lo importante es de oír y poner en práctica la voz de Dios Si, cuán importante es saber Qué voz estamos escuchando El domingo el apóstol nos hablaba acerca de la importancia De que no nos amoldemos a este sistema Las filosofías que hoy están en este sistema Sino que debemos escuchar la voz de Dios Escuchar lo que Dios está diciendo sobre nosotros Sobre nuestra familia, sobre los hijos Y tener presente cuáles son los diseños de Dios Como hijos de Dios, tener en claro esos diseños Y no amoldarnos a las filosofías de este sistema A lo que están diciendo, a lo que está sucediendo Y como también se nos impartía Cuán importante es estar atentos al engaño Que el engaño es algo tan sutil Que va entrando y no nos vamos dando cuenta Estar atentos a eso Pedirle en este tiempo al Espíritu Santo Que nos ayude a discernir A discernir cuáles son esas voces Y a cuál voz nosotros estamos respondiendo Que en este tiempo podemos estar respondiendo A la voz de Dios A lo que Él está diciendo sobre nosotros Y ser como este hombre que edificó sobre la roca Que la roca es Cristo Nosotros estamos en Cristo Y Cristo está en nosotros Y ese es nuestro fundamento La importancia de oír la voz para hacer Primero oímos y después hacemos Bueno hermanos, yo creo que los saludamos Y espero que esta palabra sea también de edificación Que vamos a edificar en la roca que es Cristo Amén Y que la paz de Dios sobreabunde en ustedes Bendiciones Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina